Jijiji No, 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 coge mi libro de la izquierda, mi libro de la izquierda. Eh, Sara, luego cuando salga a party te voy a dar el móvil para que la guardes, ¿vale? Vale, yo voy a estar con su cámara, tú grabas con ella. ¿Ya viste? ¿Cómo ha visto? ¿Ya? Ya. O sea, todo sucede. ¿Y todo sucede? Tiene que grabar a Eli. Si yo tengo que no sonar, no sé. Ponte ahí abajo. ¿No? ¿No? ¿Pero te giro? No. Joder, ¿no? Joder, ¿no? Joder, ¿no? Tiene que grabar al car통 de 받as. ¡Tiene que grabar! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder y al這一 λ Wire de NOLEN introduira la carrera.